Un accidente se registró en el sitio conocido como el Limón en la vía que Docaña conduce al corregimiento de Aguas Claras por la zona rural. En esta oportunidad, un vehículo que transportaba combustible de contrabando se salió de la vía en el momento en que invadía un puesto de control por parte del Ejército Nacional. Al sentir la presencia de los uniformados quienes hicieron la respectiva seña de pare al conductor, perdió el control y se volteó. Ante esta situación, el comandante del Ejército habla para Noticias TV San Jorge y explica el hecho. En cuanto al accidente que sufrió el vehículo con combustible, tenemos que saber que es un combustible ilegal. Estas personas nos están utilizando diferentes vías y trochas aquí dentro de cercanías al casco urbano de Docaña. Nosotros estamos en los diferentes ejes viales evitando este contrabando de insumo para procesamiento de baja de coca, como es el combustible, como es la varilla que viene de contrabando, el pescado, el ganado, etc. Desde el batallón Santander informan que tienen como misión no dejar transitar contrabando por los diferentes ejes viales que pertenecen a la jurisdicción. Por ende, se aclara a la opinión pública que los uniformados cumplían con su labor y que no fueron los culpables del volcamiento de este vehículo. Nosotros tenemos un retén permanente. Llegan dos sujetos en un vehículo cargado con combustible. Al notar la presencia del Ejército Nacional sobre el sector y buscando una forma de esquivarlos, el vehículo cayó sobre una cuneta, sobre un barranco y accidentalmente sufrió un volcamiento. Ante esta situación, las personas que se transportaban en el vehículo tipo camión fueron trasladadas al Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares para recibir atención médica. Por ende, se hace el llamado a evitar estas situaciones, pues se pueden prevenir evitando el transporte de contrabando, pues las autoridades intensificarán controles.